En nuestro intestino, escuchen bien, viven microbios que necesitamos. Es lo que llaman nuestro segundo cerebro. ¿Para qué y por qué necesitamos de bacterias, hongos y virus en nuestro intestino? Pues vamos a preguntarle a nuestro médico de cabecera, el doctor de Cano Health, Moisés Issa. Doctor, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien. Usted sabe que usted tiene muchos seguidores aquí en este programa y le gusta que lo traten proper. Doctor, ¿cómo debe tratarse un doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Entonces, ¿qué cosa es esto del segundo cerebro? Bueno, en la medicina nosotros nos referimos al segundo cerebro porque los intestinos, el intestino de nosotros, ¿verdad? El delgado y el grueso, hay como pudiéramos decir como unos nervios que controlan si vas a ir al baño o no vas a ir al baño. Es como cuando, digamos, si la persona se pone nerviosa y ahí mismo le da ganas de ir al baño o de evacuar, digamos. Ese es el intestino, el cerebro del intestino. Estas cosas, hay muchas enfermedades que son como el irritable bowel syndrome, el Crohn's colitis o el ulcerative colitis. Estas enfermedades vienen de cuando los nervios del intestino no están funcionando bien. ¿Pero qué viene primero? ¿Los nervios del intestino o la falta de bacterias que mantienen saludable a nuestro intestino, lo que se llama la microbiota de cada persona? Una cosa, o sea, ¿los nervios son los que provocan eso o al revés? Son dos cosas diferentes y, digamos, cuando estamos tratando una enfermedad intestinal, nosotros chequeamos para las dos cosas, ¿verdad? Si hay un problema con los nervios o hay un problema con la flora que tenemos o los microbios que tenemos. El intestino en sí tiene sus microbios de naturaleza que tenemos todos nosotros en el cuerpo y estos intestinos viven en nosotros y conviven con nosotros. Estos microbios, ajá. Sí. Ahora, si tienes un problema del sistema nervioso, del intestino, es otro tipo de enfermedad que te va a causar diarrea, que te puede afectar los microbios que tienes en el intestino. Ok. Entonces, ¿si es importante tener bacterias y hongos y todo eso para tener un intestino saludable? Sí. Ok. Este mito, no sé si es un mito o esto que se dice tanto en la calle, de que deja a los niños que caminen un poco descalzos, que cojan anticuerpos, que no lo mantengas tanto, es verdad, es mentira. ¿Hasta qué punto es cierto que desde niño uno debería tomar esos anticuerpos que lo acompañan y desarrollan tu microbiota? Sí, a los niños, digamos, no los puedes estar cuidando como ponerlos en un lugar donde no vayan a tocar nada, obviamente son niños y déjalos, pero sí, hay otras maneras de recibir anticuerpos, ¿verdad? Y tal vez descalzos no es la mejor idea, porque allí sí pueden entrar otras bacterias que son peligrosas para el niño y para todos los seres humanos, digamos, o si pisa un clavo, o si se rompe un dedo. Hay otros problemas que vienen con caminar descalzo. Estás acostumbrando a ese niño a caminar descalzo y no es muy saludable. Los anticuerpos los puedes conseguir de otra manera. Ok, entonces, ¿cómo cuidamos nosotros esa microbiota? ¿Qué problemas nos puede traer no tenerla saludable, saludable, llena de bichitos, como digo yo? Pero bueno, así es como se mantiene saludable. ¿Cuándo no está saludable? Hay varias cosas que nosotros debemos de hacer para mantener, primera cosa, el sistema nervioso del intestino y los microbios que tenemos nosotros de naturaleza en el intestino. Una, primera cosa, no comer tanta azúcar, porque entonces eso te sube la cantidad de una cierta bacteria en el cuerpo, en el intestino específicamente. Entonces, no vas a poder digerir tu comida muy bien, número uno. Número dos, comer cosas que tengan probióticos, como los yogurts, ciertas medicinas que tienen probióticos. Pero bueno, para tomar, como hay tantos tipos de probióticos en el mercado y tanto se habla de probióticos, una persona, para saber qué probiótico tomar, me imagino que debe ir al médico, el médico le haga una evaluación de su microbiota y le diga, este es el probiótico que debes tomar, ¿no? Sí, generalmente sí se puede hacer, pero también te puedo decir que es muy sano o saludable y no te va a hacer daño si compras los probióticos que venden en la farmacia y no tiene que ser de marca, pueden ser los genéricos de la misma marca de la farmacia y lo puedes tomar. Eso te ayuda a que tu misma bacteria crezca en tu intestino y te produzca mejor salud cuando hagas la digestión. ¿Las personas adultas, ya adultos mayores, son más propensas a tener problemas con el intestino? Las personas adultas... ¿Microbios? ...muy grasosas o que están tomando mucho antibiótico. Hay una cosa que entre los latinos nosotros vemos que las personas te llaman y te dicen, ay, doctor, yo necesito un Z-Pack. Ay, doctor, yo necesito antibiótico porque tengo un catarro de hace dos días. Entonces, ¿qué pasa con eso? Ese antibiótico que te estoy dando para tu garganta o para tu oído, que tal vez no es una infección que necesita esto, esto te mata también tu flora intestinal. O sea, esos son los microbios que nosotros tenemos. Esto te puede causar otra infección que se llama como el clostridium difficile, ¿verdad? O una colitis y que eso sí te puede poner en el hospital porque te puedes poner tóxico. Es una enfermedad bien grave. Nosotros ahora en Estados Unidos hay un porcentaje muy grande que se está admitiendo al hospital y se está hospitalizando por esta bacteria que se llama clostridium difficile y es bien difícil de curarla en el hospital. Y hay una mortalidad bien grande con esta bacteria. Entonces, ¿cómo cuidar, por ejemplo, en cano, los médicos, cómo cuidan a sus pacientes la flora intestinal? Nosotros, una de las acciones que hacemos es que si la persona llama para pedir por antibiótico, nosotros tenemos que evaluar a esa persona para darle los antibióticos porque especialmente en las personas de tercera edad, si le das antibiótico, le puedes matar esa flora intestinal. La otra cosa es que nosotros te recomendamos vitaminas y ciertos probióticos para promover tu flora intestinal. La otra cosa que te enseñamos es a comer, en los wellness centers que tenemos, te enseñamos a comer ciertas frutas, ciertos yogurts, ciertas comidas, para que esa flora intestinal se te haga mejor. Y también tenemos un sistema de que la persona viene y hay un cuestionario que nosotros le preguntamos cuando lo vemos una vez al año o dos veces al año, o tres veces al año, le preguntamos, usted fue al gastroenterólogo y se hizo su colonoscopía. Nosotros nos aseguramos que cada paciente en cano se haga su colonoscopía cuando el tiempo es apropiado. Otra cosa que nosotros tenemos en cano, que si tú llegas, digamos, y me dices, mira, mi S era bien, era de tal así o era de tal forma y ahora cambió. O yo iba al baño una vez al día, ahora estoy yendo al baño tres, cuatro veces al día. Nosotros no nos detenemos. Te mandamos a hacer un examen de tu S y te mandamos a un gastroenterólogo para que te haga una evaluación porque cambios en tus hábitos es una alerta. Así. Bueno, y todo en un mismo lugar. Se pueden hacer todos los exámenes ahí con cano, pueden ir a ver a su médico primario, al doctor Isa, y el teléfono de siempre, que es el teléfono de cabecera, que tenemos aquí de Cano Health. 786-270-0569. Llame para una evaluación si siente que su flora intestinal no está funcionando correctamente porque hasta tengo entendido que hasta depresión puede causar eso. Pues muchas gracias, doctor. Nosotros nos vemos enseguida. No se nos vayan. Llamen más bien 786-270-0569 para que vea su médico cuando lo visiten. Ya regresamos.